¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para traeros otros productos terminados. Vamos ya por el de septiembre. Sí, sé que vamos a entrar ya en noviembre, pero no me ha dado tiempo, como habéis podido ver o he tenido que grabar anteriormente otros vídeos, así que vamos ahora con los productos del mes de septiembre. Y el de octubre os lo traeré ya de cara a noviembre. Así que sin más dilación, comenzamos. Espero que os quedéis a verlo. Esto es un no parar de sacar productos acabados. Aquí tengo la caja, que a ver si la renuevo a todo esto, como podéis ver, hay bastantes cositas, así que como siempre no he dividido nada en categoría, voy a ir sacando aleatoriamente y os voy contando. Así que ya comenzamos. Sale por aquí este acondicionador bifásico de la línea Monoi de Mercadona, que es mi favorito. Lo repito una y otra vez. Me encanta cómo huele. He querido variar esta vez, bueno, este año, y he cogido el otro que tiene de lineal fijo Mercadona, que también me gusta mucho, pero finalmente terminé repitiendo y reponiéndolo con este de aquí. Dice que tiene protección frente a los rayos del sol, que lo podemos utilizar tanto en húmedo como en seco. En húmedo, pues cuando salimos del mar o de la piscina, por ejemplo, podemos usarlo antes de darnos con el cepillo y desenredarnos sin ningún tipo de problema y en seco, pues cuando vamos a peinarnos, por ejemplo, por la mañana. Ya os digo, repito una y otra vez y por supuesto lo seguiré haciendo. Por aquí sale una cremita de la marca Cueshi, que es de vitamina C. Es de día y es esta monada. La verdad es que es un tarrito muy sencillo, pero a la vez bastante chulo. La verdad es que me ha gustado el formato y lo que viene siendo la crema también me ha gustado mucho porque era una textura untuosa, cremosita, pero no tardaba en absorberse. Y la verdad es que me ha gustado mucho, olía súper bien, dejaba la piel hidratada, suavita, así que no me ha dado mayor problema, ni me ha dado reacción ni nada por el estilo. Como podéis ver, está totalmente rebañada, quizá quede un pelín en las paredes, pero es que ya era difícil de coger y creo que es bastante económica. Así que bueno, de todas formas, os voy a dejar los enlaces abajo, como siempre en la caja de descripción, pero bueno, sí que repetiría con ella, la verdad. Por aquí sale de la línea Eleo de Oriflén, que estoy terminando productos que tenía en la retaguardia. Sale tanto la mascarilla como el shampoo, ¿vale? Los tenemos por aquí. Es una línea que ya os he contado en 1500 veces, que me encanta, que es de mis favoritas de Oriflén para el cabello. Me hidrata el cabello, pero sin dejarlo apelmazado, no me aporta ningún tipo de grasa, y bueno, pues me deja el pelo muy... ya os digo, muy hidratado, pero a la vez me permite desenredarlo, no me lo deja pesado. Y sí que lo recomiendo si tenéis el pelo seco, ¿vale? Si tenéis el cuero cabelludo graso, no tanto. Contiene 6 aceites vegetales, luego, bueno, pues un shampoo, ya os digo, para cabello seco, muy hidratante, y la mascarilla, obvio, igual. La mascarilla tiene una textura cremosita, pero no es para nada gruesa, ¿vale? La textura. Es más bien ligerita. Ya os digo, es textura crema, pero ligerita. No sé si quedará algo, no, porque esto lo suelo rebañar, porque es que me encanta, la verdad. Así que, una línea de Oriflén que os recomiendo mucho, y si tenéis distribuidora cerca, pues haceros con ella, porque está genial si tenéis el pelito seco o rizado, como yo. Vale, por aquí salen estos parches, así tipo de hidrogel, para hidratar, refrescar la zona del contorno de ojos, que me han gustado mucho. Los tuve en la nevera durante una horita, luego me los puse, me dejaron la zona muy descongestionada, lisita, para nada reseca, o sea que funcionan bastante bien, y para de vez en cuando, pues están genial. Tampoco sé lo que cuestan, porque me vinieron en una Primor Box, pero no creo que valgan más de 2 euros. Vale, pasamos a una mascarilla tipo Tissou de Mercadona, que me gusta bastante, es la Hidratabum, la Hidrabum, perdón, Hidrabum Mask, me gustó mucho, contiene camellias de yeyu, y ácido hialurónico, aunque, sí que es cierto que, bueno, la utilicé, creo, una vez, y bueno, conteniendo ácido hialurónico, ya sabéis lo que opino de estos productos, y no es porque le tenga mal rollo al ácido hialurónico, sino porque es cierto que todo lo que uso de ácido hialurónico, me crea, me reacciona, ¿vale? Tarde lo que tarde en ponerme el producto, reacciona mi piel al momento, y empiezan a salirme granitos de esos que pican, de los que terminan en formatito blanco, y no me gusta para nada, entonces, a ver, lo que viene siendo la mascarilla, si toleráis el ácido hialurónico, está genial, refresca, hidrata, deja la piel rellenita, pero en mi caso, pues, no la voy a volver a utilizar. Crema de manos de Mercadona, de Mercadona no, perdón, de Oriflén, este es de la línea de Navidad, del año pasado, me gustan mucho las líneas, las cremas de manos de Oriflén, he utilizado muchas a lo largo de mi trayectoria en Oriflén, como podéis saber aquellos que me seguís desde el principio del canal, ya no estoy, para aquellos que sois nuevos, ya no sigo con Oriflén, pero bueno, en este caso, si sois asidua a esta marca, y os gusta, pues las cremitas de manos son un producto bastante top, esta olía bastante rico, siendo de Navidad, os podéis imaginar cuáles son los aromas, esta, la textura era ligerita, pero bueno, hidrataba bien, y sin más, eso sí, tenéis que aplicar asiduamente, yo las cremas de manos solo las uso por las noches, y a lo mejor, usándola una vez al día, pues tampoco es que hidrate demasiado, pero si la utilizáis constantemente, así cada equihora, pues seguramente, os haga mayor efecto que a mí, aunque ya os digo que me gustan, por aquí sale el protector solar de Revuele, de Factor 50, y concretamente es el de pieles secas, ¿vale? porque es el de extra hidratación, me ha gustado, a pesar de ser para pieles secas, ya sabéis que yo tengo la piel mixta, y bueno, te dejaba una sensación luminosa, ¿vale? dejaba la piel bastante luminosa, quizás para pieles grasas, pues no lo recomiendo, porque ya os digo, esa sensación luminosa, a lo mejor a ese tipo de pieles no le gusta, pero teniendo una piel mixta, no es una, o sea, no es una luminosidad, pollo frito, es decir, que sea excesiva, pero sí, deja una luz muy bonita en la piel, bastante natural, así que me gustaba mucho, y sí que lo recomiendo, aunque, también os digo, que me quedo con el de pieles, mixtas grasas, ¿vale? porque bueno, pues para mí, sigue teniendo el mismo efecto, pero deja la piel un poquito menos luminosa, así que este, pues no lo voy a volver a repetir, pero su hermanito sí, vale, fragancia, por aquí sale la de Issei Miyake, que es una fragancia que me ha gustado mucho, esta de aquí, huele genial, me encanta, y me he planteado comprarme lo que viene siendo el, la fragancia en sí, la fragancia original, así que fijaos si me ha gustado, os dejo abajo el enlace, para que echéis un vistazo a las notas olfativas, porque, ya sabéis, mi problema describiendo olores, pero es una fragancia floral, fresquita, pero intensa, por aquí sale, una fragancia de Javi, que es la líder, esta es de Oriflén, era una fragancia de diario, para todos los días, fresquita, y bueno, normalmente a Javi, las fragancias de Oriflén, también le gustan, y a mí también, de hecho, así que bueno, pues en algún momento, supongo, cuando terminemos las que tenemos, quizá pues cojamos algunas, porque, no sigo vendiendo Oriflén, pero sí consumiendo sus productos, así que por supuesto, pues haré pedido, en un futuro, para coger productos, que nos siguen gustando, y que necesitamos, tener en nuestra vida, vale, saco por aquí, mi desodorante de cabecera, mi desodorante favorito, que es el de DAF, este lo repito, una y otra vez, ya no sé si, echarlo en favorito, en productos terminados, porque bueno, como os digo, lo he enseñado ya, en muchas ocasiones, es tipo rolón, es antitranspirante, y bueno, para verano, yo es que si no es antitranspirante, no lo puedo usar, porque, bueno, pues el sudor, es bastante fuerte, y pues no me protege bien, este, no me irrita la axila, no me irrita la zona, no tiene alcohol, eso sí, pero sí que tiene aluminio, creo, sí, aluminio sí contiene, o sea que, es antitranspirante, al final, y bueno, yo sigo usándolo, pese a que sea antitranspirante, y eso, porque ya os digo, que de los que he usado, es el que mejor me funciona, un micado, que me encanta, y que por supuesto, voy a volver a repetir, es este, de Don Algodón, que es el de flor de cerezo, me gusta mucho, lo teníamos en el baño, y es un aroma fresco, floral, y me gusta, porque tiene una intensidad media, no sé, tiene una duración también muy buena, y pues lo recomiendo bastante, quizá para una habitación grande, como un salón, por ejemplo, pues no, porque lo mismo se pierde el aroma, pero para el baño, o para una habitación, de dormitorio pequeño, o algo así, pues sí, está genial, la verdad, y yo, hay aromas de Don Algodón, que me gustan bastante, y que voy a volver a coger, sale por aquí, el eliminador de olores de Mercadona, el del formato azul, porque hay otro rosita, este, me gusta, pero, quizá me quede con este, y no con el rosa, no sé, me gusta más el aroma, un tanto, más alimpio, que el otro rosa, sí, me he quedado más con este aroma azul, ¿vale? Además, creo que, merece más la pena que el otro, no sé, creo que era más baratito, este, que es el rosa, y dura un poco más, así que, en principio, me quedo con este, con el azul, ¿vale? Eliminador de olores de tejidos, que sirve, pues, tanto para más, para los sitios donde duermen las mascotas, la ropa, la sábanas, los sillones, para todo, para el coche, etcétera, lo rocía un poquito, yo lo uso, sobre todo, en cortinas, sábanas, ya sabéis, suelo utilizar este tipo de cosas, en eso, cortinas, sábanas, sofáres, lo que viene siendo ropa, ¿no? Porque con el suavizante, y el, y eso, pues, me es suficiente, pero para las sábanas, sí que me gusta, rociar un poquito de, para que las sábanas, pues, huelan bien, ¿no? Vamos con este gel, que es un gel fresquito, que podemos usar de muchas maneras, como por ejemplo, de After Sun, podemos usarlo, pues, para hidratar la piel, tanto del cuerpo, como del rostro, yo lo usaba, sobre todo, como After Sun, que lo tenía en la nevera, todo el tiempo, es de, pepino, ¿vale? Es un gel de pepino, de la marca, Fancy Handy, y este, me lo, mandó Almudena, ¿vale? Ya os lo enseñé, en un haul, hace ya tiempo, y no sé, si me quedaré, con el envase, porque es rellenable, y está bastante, apañado, ya os digo, sirve, para un montón de cosas, para refrescar, para hidratar la piel, para calmarla, y yo lo usaba, con el, aceite vegetal de jojoba, para, aligerar un poquito, el, el aceite, y ponérmelo en la piel, dos veces a la semana, porque la verdad, me funciona muy bien, y me gusta mucho, si no repito con este, con el de pepino, pues repetiré con otro gel, tipo aloe vera, o tipo, de estos que vienen en tarritos, y, pues bueno, me gustan mucho, y lo mismo, pues, cojo alguno de esos, por aquí sale, el gel de ducha, que me vino, en el pack, que os enseñé, en un haul, que me compré, para viajar, vale, que venía, pues el shampoo, el gel de ducha, la pasta de dientes, pues he gastado, el gel de baño, y, próximamente, veréis, otros, que os enseñaré, en otro futuro, productos terminados, este, es el gel de ducha, y bueno, pues, sin más, es un gel, fresquito, ligero, que hace espumita, que limpia bien, o sea, que, vaya, muy apañado, 100 mililitros, y, pues genial, para llevarlo de viaje, también estupendo, así que, perfecto, luego, sale por aquí, un gel, para las manos, vale, que es este de aquí, de fresas dulces, de agrado, tengo que decir, que, bueno, me esperaba, que el aroma, fuera algo más, lo que viene siendo el gel, pues muy bien, vale, el típico gel, para lavarnos las manos, que es que no tiene mayor ciencia, la verdad, pero el aroma, pues, bueno, pone fresas dulces, y me esperaba, que el aroma, fuera algo más dulce, o más intenso, de lo que realmente es, no sé, lo veo, algo artificial, es lo que no me ha gustado, del producto, volveré a repetir con él, no, porque prefiero, su hermanito de melón, prefiero el de melón, antes que este, vale, porque me gusta mucho más, el aroma, y bueno, pues el dispensador, ha estado bien, no se me ha trancado, no se me ha roto, así que, bueno, pues bien, para el precio que tiene, que creo que son, dos euros, o cosas así, pues, bien, vale, por aquí sale una espuma de aceitar, que es de Mercadona, y es la de la línea Sensitive, vale, esta de aquí, me gusta mucho, para el tema de depilación, yo me depilo con cuchilla, así que, bueno, pues, genial, me gusta bastante, me deja la zona, muy bien, no me pica, como con otros me ha pasado anteriormente, la espuma es bastante densa, por lo que no irrita la piel, la deja suavita, lisita, y ya os digo, no me produce picores, ni nada de eso, así que, la recomiendo muchísimo, y es baratilla, luego hay otra, que no la he probado, solo he probado esta, y de momento, pues, sigo repitiendo con ella, por aquí sale, una mini talla, de este, desodorante, de la marca Lea, que fue, uno de los que nos llevamos, al viaje, los tres, de la misma marca, que hemos utilizado, nos han funcionado muy bien, y de hecho, yo estuve usando, en su momento, uno en formato grande, y me fue genial también, me parecen, una monada, una cucada, este es el woman invisible, es para mujer, supuestamente, pero vamos, yo lo veo unisex, la verdad, no tiene alcohol, es anti mancha, y bueno, yo lo de anti mancha, pues ya os digo, siempre digo lo mismo, pero es que yo no creo que, elimine las manchas, al revés, sí que la, lo mancha, pero bueno, eh, me gusta, bastante, y bueno, a lo mejor, en este formato, pues si voy de viaje, de escapada, o cualquier cosa, pues sí que lo volveré a comprar, pero sobre todo, lo compraré, en formato grande, porque me ha ido bien, me ha protegido bien, no me ha irritado la zona, y, pues genial, la verdad es que sí. Pasamos a un corrector, que es el True Skin Decatrice, eh, concretamente el tono 010, eh, está totalmente gastado, es un corrector que volvería a repetir, sin problema ninguno, eh, es cierto, que contiene ácido hialurónico, pero, este sin embargo, sí que me ha ido bien, eh, eh, aunque, tengo que decir, que ahora que lo pienso, cuando me lo ponía, notaba que me salían granitos, en la parte de la ojera, jajaja, pero bueno, el caso es que el producto en sí, es la caña, es súper bueno, eh, tiene una cobertura media, deja la zona, muy hidratada, ya os digo, contiene ácido hialurónico, y, eh, no me reseca para nada, y cubre genial, además la duración es muy buena, y, es un corrector, que, eh, sí que repetiría, vale, salen por aquí, estas mini tallas, que me llegaron en un set, es de la marca Tractopon, vale, y venía, primero, había que poner, esta cremita, que venían sobrecitos, venían dos, que contiene, una mayor cantidad de urea, eh, concretamente, un 30%, digamos, que era, un, eh, producto, pues, así como para darle un choque, o sea, dejar el pie, en perfectas condiciones, para luego mantenerlo, con, esta de aquí, que contiene un 15, el resto de los días, me ha gustado mucho, porque hidrataba muy bien el pie, y yo que soy de tener mucho, mucho, eh, mucha dureza, tener el pie muy áspero, eh, casi siempre agrietado, eh, me ha venido genial, la verdad es que me ha gustado mucho, y no, no descarto coger el producto, en formato grande, vale, para tenerlo en casa, y usarlo a diario, vale, por aquí sale, esta mini talla, que es el, el serum, para el contorno de ojos, de Bioderm, de la línea Blue Therapy, vale, es este de aquí, es un serum, como os digo, y, eh, pues tienes una textura, muy ligerita, que te la pones, y luego te pones tu contorno de ojos, y te deja la zona, pues muy preparada, para después ponerte, el contorno en sí, la verdad es que, bueno, pues también ayuda, a penetrar, un poquito más, en capas más, eh, profundas, de la piel, y, pues bueno, hace un efecto, más, intenso, que solo, el contorno de ojos, pero, está bastante bien, quizás, su formato real, no lo cogería, pero este, pues, no ha estado mal probarlo, y luego, ya os enseño, que he sacado, de la colección, esmalte, porque, bueno, ahora que me estoy haciendo las uñas, yo, en casita, pues he sacado, algunos, que tenía, pues de hace años, unos que están ya, súper espesos, que no se pueden utilizar, y otros, que bueno, que ya, pues eso, que, llevan tanto tiempo, que, he decidido, sacarlo, y, he sacado, un montón, de hecho, bueno, aquí, os enseño, algunos, este, es el de The One, que es el Top Coat, y es que ya, está súper espeso, que no se puede utilizar, luego, está, este, que pasa lo mismo, que es también, de Oriflaine, es el de la marca, el de la línea, On Color, concretamente, el Intense Perry, he sacado también, este, que lo tengo, recuerdo, fue casi, de los primeros, que yo empecé a tener, de, de esmalte, es de la línea, Mary Berry, de una línea, de Navidad, que sacó, Essence, y, concretamente, es el tono, 02, Purple with Purpose, es un tono, así, morado, con chispitas doradas, súper bonito, de la misma línea, tengo también, el glitter, pero bueno, el glitter, es que, como se espese ya, olvidaros, como veis, lo he utilizado, muchísimo, porque, vaya ya, es que, está, casi terminado, la verdad, es de los pocos, que he terminado, luego está este, que era de mi madre, si no recuerdo mal, y creo que era de un bazar, pero, está, ya os digo, súper espeso, también, este, es que está pegadísimo, en las paredes, que es que, ni siquiera, se puede usar, es el, de la línea, Very Me, de Oriflaine, o sea, que fijaos, si tiene años, aquellos que conocéis, la marca, y es el Getaway, vale, que es el tono, fucsia, luego tengo, un glitter, de Hint, por aquí, que también, súper espeso, que no se puede, aplicar, y, es el, eh, es una edición, limitada, de Hint, vale, y es multicolor, vale, como os decía, estos tres, también, vale, el de la línea, es de Essence, el de la línea, Lights of Orient, vale, que es un tono así, borgoña, súper chulo, es concretamente, el tono, a ver, este creo que es que no lo pone, pero vaya, que no había pérdida, era, de una edición limitada, así, en tono borgoña, luego tenemos, de la línea California, este de Oriflaine, que este lo he usado mucho, y por eso también, es que está prácticamente, finiquitado, y es que, súper espesísimo, como veis, es chicloso y todo, que es que no se puede, ni aplicar, y por último, de la línea, Fashion Studio, de Astor, tengo tres tonos de este, uno, creo que era naranja, el otro amarillo, y este que es azul, pues, el amarillo y el naranja, me lo he quedado, y este, lo he decidido, quitar de en medio, porque, al igual que los demás, está chicloso, que no coge prácticamente producto, y he decidido, quitarlo de la colección, que es, en el tono, 3.080, ¿vale? No, perdón, 244, Lily of the Valley, ¿vale? Y es un azul, chulísimo, me encantaba, lo he usado, muchísimo también, y nada, esto sería todo, por este producto, terminado, del mes de septiembre, espero que os haya, entretenido, como poco, y si os ha gustado, como siempre os digo, regaladme un dedito arriba, para yo saber que os gustan, este tipo de vídeos, que yo sé que sí, suscribiros, si sois nuevos por el canal, que abajo tenéis, el botón de suscripción, y es totalmente gratuito, y darle a la campanita, que está al lado, del botón de suscripción, para que YouTube, os notifique, cada vez que se sube vídeo, en este canal, un besazo muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.